MAPI SPORT TV Lupita Warbis, después de este, su segundo mundial, analiza la posibilidad de jugar profesionalmente en el extranjero. Tiene invitaciones tanto de España, de Suecia y ahora también de Alemania. Aquí la información. Tras jugar su segundo mundial de fútbol con la selección mexicana, la yucateca Lupita Warbis se dijo satisfecha de su participación en la Copa de Alemania, donde disputó dos partidos, primero ante Inglaterra y después ante Nueva Zelanda, donde el tri femenil sacó sendos empates. Sentí muy bien jugando y más que nada me comprobé a mí misma que puedo seguir jugando en estos niveles y estoy muy contenta. Y ahora lo único que quiero es seguir jugando y disfrutar de esto que tengo y que he logrado gracias a mucho esfuerzo, muchos años de trabajo. Con 27 años de edad y 13 de ellos jugando para la selección mexicana, Lupita Warbis piensa ya en el siguiente paso, jugar profesionalmente en el extranjero y hoy analiza propuestas de las ligas de España, Suecia y Alemania. He recibido invitaciones de España y también de Suecia. Ahora, bueno eso fue desde el año anterior, pero la verdad es que con la preocupación de la escuela no he tomado ninguna de esas oportunidades. Pero ahora que estuve en Alemania les comenté a la gente de la ciudad de Warbis de Alemania que ese era mi sueño, poder seguir estudiando y jugar profesional. El futuro inmediato para la número 8 de la selección tricolor es concluir sus estudios de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, pero también prepararse para representar a nuestro país en dos eventos internacionales, los Juegos Panamericanos de Guadalajara y el Preolímpico rumbo a Londres 2012. Canal 13, la imagen de nuestra gente.